Estuve a cargo de un hogar de niños, ¿no? Te cuento una, por ejemplo, para saber de qué se trataba mi trabajo. Un día llega... había un pibe que lo había traído la madre. Un buen día llega el padre, que era... en esa época era un tipo conocido, que era de un cuarteto de cumbia, de la época que la cumbia era cumbia, ¿no? Que era... y resulta que parece ser que había un litigio, que el tipo se había casado acá con esta señora, y la señora quería la mitad de la teca. Y entonces estaba la nena, estaba yo en el escritorio, en la dirección, y la siento la nena en el escritorio, yo pensando que los padres, al menos en ese momento que estaba la nena ahí, iban a fingir un poco de... no digo de cariño, pero de amabilidad. Y se ponen a discutir y se empieza a poner caliente, así, y de pronto el tipo agarra, se saca de acá atrás una faca así, agarra la nena del pelo y dice, ¿cuál crees la parte de arriba o la de abajo? Era un laburo pisote.